Turca, la segunda mejor nota, desde luego la mejor ha sido con la pelota y cierra esta rotación Tiazaseme de Eslovenia Tiazaseme de Eslovenia Tiazaseme de Eslovenia Tiazaseme de Eslovenia Pues no está mal, quizá el mejor ejercicio de la Eslovenia Ella ha cerrado esta rotación Ella ha cerrado la tercera rotación de una competición que lleva con 20 minutos de retraso De momento Ahora tienen, como ven, un poquito dura de espaldas a pesar de la juventud y de la flexibilidad que tiene Y ahora ya se ha acabado el aire acondicionado Ya han quitado el aire Para no perjudicar a las gimnastas En el momento en el que empiezan las cintas Afortunadamente Se han cumplido las previsiones de que durante las tres primeras rotaciones iban a mantener el aire Y que ahora para no perjudicar, pues lógicamente lo han quitado Pero hoy por lo menos va a ser media horita No las dos horas que estuvimos ayer aquí Que fue tremendo, tremendo el calor de este pabellón ¿Algo pasa con alguna nota? Faltaba la nota de la juez De valor artístico número uno Una de las neutrales La Suiza 4.400 en dificultad 6 en artística 7.400 en ejecución 12.600 para la gimnasta Que ha conseguido también con la pelota Todas las gimnastas han conseguido mejor nota que con los aparatos restantes